y y y y que contento que contento soy bueno señores partidita con evo ya han quitado los baneos permanentes ahora los únicos dioses que están baneados son los últimos no sé cuántos que han salido así que este buen hombre nos ha dejado de voz a costa de meternos una partida ante un hades se está quejando no sé por qué la verdad así que nada vamos a ver si no perdió el toque seguimos evidentemente la serie ratu gm y evidentemente pues ya no nos haremos el 50% de culo porque por tres casas no me voy a comprar ese ítem de mierda vamos a crear la keeper lleva a muerte y vamos a ir al red ahora vamos a pillar esto uah como he echado menos al puto de bobo tío ganando early contra un hades se ha pillado bis por cierto un poco realmente tiene demasiada approach pero bueno nerfaron la burbuja si le metieron 3k no algo así valía ahora ah no 2.800 supongo que lo nerfaron o sea le metieron bueno un rever no porque sigue estando nerfeado pero le habían metido 2.250 2.800 la verdad no sé si es muy viable sinceramente va a ser para voltear aquí sale bien voltear a la wave el pavo puede tirar el 1 y el 3 a la wave supongo con beats pero no creo que venga aquí no sé si se ha ido a hacerse las midcams pero bueno no sé el pavo porque ha arriesgado tanto sabiendo que yo tengo blink bueno a ver igual si lo ha timeado perfecto y sabe que he blinqueado a medio porque lo ha escuchado o algo pues entonces no pero porque ya más dengue al tier 4 x se te deja como una peste ¿no? bueno hay que sufrir un poco contra Hades evidentemente y más en early el pavo tiene ulti y yo no está en mi cofre gracias cuidado aquí digo no sé si lo mato no sé si bordear no sé si bordear no sabía si bordear ahí la esquina o no porque no sabía si lo mataba a ver ¿quién quiere este tío? espero que no se quede FK la verdad any way to win this matchup sinceramente yo creo que Bo gana todo pero un puto Hades de hecho creo que me gana el late voy a decirle que sí pero no le voy a decir cómo por si acaso hombre sí claro no te jode y te doy la cura al cáncer también hostia que un Porsche su ulti la tiene a la vez que yo ah no ah bueno él tenía el blue maybe genial genial estupendo tío bueno no sé que es mejor empezar con Bancroft o con el libro la verdad supongo que Bancroft y a chuparla ¿no? bueno siguiente partida un puto Evo otra vez muchas gracias ha preferido ganear Poseidón jugando Belona no sé por qué en vez de Evo pero preferiría jugar contra Poseidón antes que contra Evo teniendo yo una Belona él solo gana Evo 100% si le hacen los blues evidentemente aquí pues habrá que ver a ver si no me invaden voy a guardarme el 1 con el red me ha pillado la Aegis ay está siendo el 3 a ver si le gasto la Aegis no no le quito ni mierda ah no joder pues vaya hostia mala con el 3 antes vale quería seguirle un poquillo y tal pero no le iba a matar con el 1 le hemos gastado a la Aegis igualmente estoy por suicidarme aquí la verdad con la ulti se está haciendo el blue se ha hecho el bueno el Golden Bow nuevo este que no sé cómo funciona todavía pero o sea lo leí la última vez pero no me acuerdo creo que si le pegabas por detrás o algo así a ver te curas con dioses el doble y detrás le haces daño extra ¿no? bueno no sé por qué se está haciendo el 2 pero bueno supongo que lo mataremos vale bien ahora tengo un poquillo de torre aquí no sé por qué se sigue subiendo el 2 pero bueno esa mierda se rota meta de solos básicos me gusta me gusta y además con Hércules buff ¿cuántas números pita eso? por dios ¿7? joder por delante mola bastante pero mejor por detrás hombre por delante te curas mmm depende de lo que necesites pues evidentemente no te curan mucho voy a lanzar aquí para crear presión vale bien esperado ahí y a ver si le puedo gastar nada porque no tiene nada vaya puta vamos a hacernos el ready ya vamos a hacer también la mierda esa el meteorito a ver si el pavo no llega a tiempo y me voltea en la boca vamos a ir al blue supongo que el pavo vendrá con ulti de todo pero bueno ahí toca hacerlo vale bien a ver si le puedo gastar la ulti me ha fallado bien vamos a quedar ya Kali eh que en cual es mejor esta o la otra supongo que este pavo sale a las dos ¿no? 20% de ataque speed habría que compararlo con el golden bow lo tendría que haber hecho antes pero bueno ahora cuando vayamos a conques nos enchufaremos vamos a presionar ahora en vez de comprar el Kali para aprovechar el red mira como corre eso tío espero que no sea un fatalis la verdad Osiris yo conocido me haría eso la verdad es que no lo necesita ¿pa' qué? es como el golden bow ¿no? me refiero bueno supongo que ahora le puede sacar más partido con el con el death toll ¿no? y eso para curarte más y tal vale vale bien bien jugado ahí a ver si lo puedo baitear a ver tiene el puta de gis está bien vale bien le esquivamos ahí bien no me llega si me llega bueno se muere putada se me ha olvidado que tenía un puta de gis tío cuando cuando leí solo de a ver si lo puedo baitear porque lo más normal del mundo con velona contra un nuevo es pirarse una gis for sure ¿cómo pasa Chris? vale la pena hacerse con glyph con Amaterasu el nuevo ítem hombre el nuevo ítem si que vale la pena hacérselo for sure en duel en conquest pues no tengo ni idea tío habría que probar habría que probar sinceramente no tengo ni idea tío porque partiendo de la base de que no me gusta jugar Amaterasu en conquest porque creo que si no te haces una build específica no sirve para nada y si te la haces eres muy poco tanque y no me gusta pues aquí está enfocándole bien vale vale vamos a ver su blue no está hay una represión el pavo no tiene a la ecis vale vale bien me voy a echarme un poquillo para atrás si no me voy a matar gracias maxi a Amaterasu con el frogbound es verdad habían también buffado el frogbound ¿no? habrá que ver que se cuece habrá que ver que se cuece hoy en en conquest habrá que ver tengo miedo vamos a hacer esto vamos a hacer el divine luego me hace el croño si de último me haré un ataúd o un obsidian dependiendo de lo que lleve el pavo nuevo frogbound con Arturo uy si no se me ocurran mejores ítems para Arturo que un frogbound está pillando una poti vale 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 me giraba ahí perfecto pensaba que me iba a ir y le daba la ulti en la boca su render hombre yo creo que podía haber hecho más el tío pero ya aquí era muy cuesta arriba se ha pillado bicho incluso también no está mal no está mal una pena de eso nos han dado 15 pero bueno